Colombianos y colombianas, aquí están los secretarios y secretarias de educación de todo el país. Se están articulando para potenciar la innovación educativa, para mitigar los rezagos de aprendizaje que dejó la pandemia, para garantizar que las desigualdades educativas se van cerrando. Este es un grupo de personas maravillosas que están haciendo el cambio en los territorios. Se comprometen con restaurar la dignidad de cada uno de sus territorios y preparar el sistema educativo para enfrentar los retos del cambio climático. Agradecemos a cada una de las docentes y los docentes que en territorio están articulándose para garantizar que una educación de calidad y pertinencia sea posible. Muchísimas gracias. ¡Educación, derecho fundamental! Colombia, potencia de la vida. Colombia, potencia de la vida. Colombia, potencia de la vida. Colombia, potencia de la vida.